Bienvenidos a Tokinomation y ATK GamePro, hoy vamos a ver cómo duplicar nuestras almas, yo tengo 66.588 y también puedes multiplicar en este caso las las humanidades que tengas, bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro menú, vamos a irnos al menú secundario, en este caso el menú de equipamiento y en la parte del final vamos a equipar el alma que nosotros tengamos, desde que tú matas a la mariposa lunar ya tienes esa alma o ya después puedes ocupar cualquier alma o puedes ocupar en este caso las almas de los guardianes para las humanidades, ahorita lo vamos a hacer con el alma de Win, vamos a ponerlo en ese lugar y ya como está seleccionado, si bien fijas ya lo tenemos hasta el final, lo que vamos a hacer es posicionarte aquí, vamos a presionar, ah bueno una vez que te salgas el menú te va a parecer brilloso, vamos a darle hacia abajo y vamos a hacer lo siguiente, vas a dar R1 cuadrado start así en secuencia y ya y vas a dar XXX, entonces vamos a hacerlo, R1 pega, presionas y te va a decir que si deseas utilizar, vamos a ver que ya subió hasta XXX y tenemos nuestra alma intacta y con esto nosotros podemos subir las almas, vamos a hacerlo otra vez, les voy a dar la connotación importante, cuando se debe de activar, cuando el personaje del golpe hasta el final ya podemos hacerlo, entonces es, vamos a hacerlo, R1 cuadrado start y vamos a presionar X hasta que nos aparezca esto que si deseamos utilizar el alma del señor, yo en este caso ceniza te va a aparecer el alma que en un dado momento necesites, ahora para las humanidades es igual de la misma manera, vamos a presionar, vamos a buscar la humanidad que queramos subir, en este caso yo quiero la alma de la guardiana de fuego y vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a dejar el alma aquí para que la podamos seleccionar, vamos a presionar R1 cuadrado start XXX y si se fijan me duplico y el alma sigue ahí intacta y ya tengo, vamos a volverlo a hacer otra vez, a que ustedes vean que está funcionando correctamente y listo, se vio muy rápido pero es muy fácil, es R1 pega start y vamos a presionar objeto, en este caso me dice usar el alma de fuego, de la guardiana de fuego y esto de la humanidad nos sirve mucho durante el juego y ya tenemos 16, entonces es muy importante tener esto en cuenta, es muy sencillo el truco, así es que no es tanta la complicación, pues bueno, si tienes alguna duda o comentario, el detalle es lo mismo, cualquier cosa estoy aquí, estás en Tokino Vision y te que llamo pero como siempre te mando un saludo hasta donde estés.